Música Música Cuando esta mancha buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú eres un muñeco Escúchale, oh señorito Por mi culpa nunca ha sido al pueblo Ahí están mis perdidos Esto empezó en la cantina Un día 7 de mayo Tú y tu mamá me esperaban En puente a los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Música Adiós, venido, Ezequiel Dime que me estás cobrando Yo aquí no te debo nada Y ahorita te vas marcando Música Cuando salí por la calle Tu madre ya había muerto Tenía un brazo en la frente Y hoy no Cuando salí por la calle